Hola familia de gente real, yo soy Milly, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una receta casera muy pedida, son los famosos rollitos de canela, es sencilla de hacer y económica con ingredientes fáciles de encontrar, recuerda que te dejo todos los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción, si te gustan mis videos dale like, suscríbete y comparte, cada día somos más, empecemos con el video. Empezamos activando la levadura, en un recipiente ponemos leche tibia, levadura seca, la levadura común para hacer pan, si utilizas levadura fresca te dejo las cantidades en la cajita de descripción, mezclamos un poco y le agregamos una cucharada de azúcar blanca de la cantidad total que pide la receta, unimos todo con un tenedor o batidor globo para que se integren bien estos ingredientes, aquí vamos a coger dos cucharadas de harina de la cantidad que pide la receta, mezclamos bien, esto hará que nuestros rollitos de canela nos queden suavecitos y la más se eleve bastante, sin ese olor molesto a levadura, tapamos con un papel film o un secador y lo llevamos a un lugar caliente para que se active, pasaron aproximadamente 10 minutos y miren, las burbujas en la superficie, quiere decir que la levadura está lista para utilizar. En un recipiente tengo la harina de trigo de todo uso, le hacemos un hoyito al centro, agregamos dos huevos medianos que están a temperatura ambiente, el azúcar blanca, recuerden que de aquí utilizamos una cucharada para activar la levadura, también le pondremos mantequilla que está muy suave, si utilizas sin sal, le agregas un cuarto de cucharadita, mi mantequilla es con sal, así que no necesito agregarle más cantidad y mezclamos, aquí le agregamos la levadura que está activada y con una espátula nos ayudaremos para integrar un poco estos ingredientes, si utilizas una batidora mezcladora, los pasos son en el mismo orden, cuando vemos que la masa está pesada y no podemos seguir mezclando con la espátula, la volcamos a la mesa de trabajo para amasarla a mano, vamos amasando poco a poco con fuerza para integrar todo muy bien, dándole pequeños golpecitos, es una masa muy húmeda y elástica, si necesitas ponerle un poquito más de harina lo puedes hacer, con estas cantidades yo no necesité agregarle más harina, poco a poco vemos que la masa va tomando consistencia, hasta que no se pegue en la mesa ni en las manos, ya casi está lista, amasamos un poquito más, como pueden ver es una masa muy suave, hacemos una bola llevando masa hacia el centro, le damos la vuelta y ya está lista, esta es la consistencia que debemos lograr, en un recipiente vamos a esparcir un poco de aceite vegetal por todas las paredes y la base, para que no se pegue la masa cuando crezca, ponemos nuestra masa adentro, la acomodamos bien, y le agregamos un poquito de aceite, para que mantenga su humedad, y lo cubrimos con un papel film, también le pondré un secador para que caliente, esperamos a que doble su volumen, el tiempo dependerá en que clima te encuentres, lo mejor es ponerlo en un lugar caliente, así se eleva más rápido, aprovechamos para mezclar el azúcar moreno, y la canela en polvo, nos ayudamos con un batidor globo, para integrar todo muy bien, y no queden bolitas de azúcar, nos debe quedar como una especie de arena, y ya está listo, pasaron dos horas, y miren como se elevó mi masa, está excelente, ponemos un poquito de harina en la mesa, y la volcamos para empezar a trabajarla, está muy suavecita y húmeda, la desgasificamos suavemente, y aprovechamos en darle una forma rectangular, siempre espolvoreando un poquito de harina en la mesa, a un palote le pondremos harina, y empezamos a estirar nuestra masa, es una masa muy fácil de manejar y rendidora, recuerden que les dejo todos los ingredientes, en la cajita de descripción, debajo del video, siempre con recetas reales, para que las puedas hacer de forma casera, de manera fácil y práctica, seguimos estirando, y con un cuchillo cortamos los bordes, dándole una forma rectangular, no se preocupen, que utilizaremos toda la masa, sin desperdiciar nada, a este poquito de masa que cortamos, lo cubrimos con papel film, o lo metemos en una bolsa de plástico, para que no se vaya a secar, ya tenemos nuestro rectángulo listo, empezaremos a pintar con mantequilla, a temperatura ambiente, también puedes utilizar mantequilla derretida, para mí queda mejor agregarle la mantequilla de esta forma, así la mezcla de azúcar y canela, queda mucho mejor adherida, estoy utilizando aproximadamente 30 gramos de mantequilla, puedes variar las cantidades según tus gustos, dejaremos un borde sin pintar, para poder unir al final nuestra masa, y comenzamos a incorporar nuestra mezcla de canela y azúcar, también puedes variar las cantidades si lo quieres menos dulce o no te gusta ponerle tanta canela, este es el momento donde puedes agregar nueces picadas, almendras o pasas si gustas, seguimos agregando poco a poco el azúcar y canela, y apretamos ligeramente con una cuchara, para que se vaya integrando a la masa, luego con las manos bien limpias y secas, iremos llevando esta mezcla hasta los bordes, recordando dejar un borde limpio, para poder pegar la masa al final, empezamos a enrollar delicadamente, apretando ligeramente la masa, como es un rollito largo, hay que ir doblando poco a poco, al comienzo es un poco lento, pero después ya va tomando forma, y lo puedes hacer más rápido, siempre cuidando los extremos, apretando ligeramente para mantener la forma, hay que tener un poco de paciencia en este punto, como ven es muy sencillo, ya casi está listo, seguimos enrollando y miren a los extremos, siempre emparejando para mantener la forma, al final pegamos en el borde que está limpio, no necesite agregarle agua para que pegue, ya que la masa está muy suave y húmeda, jalamos ligeramente el borde, y vamos pegando, de esta manera, le damos la vuelta para que la unión quede hacia abajo, limpiamos cualquier exceso que haya caído a la mesa, y espolvoreamos un poquito de harina, nivelamos el rollito para que mantenga su forma, aquí tengo una bandeja cubierta con papel para hornear, y empezaremos a cortar, le espolvoreamos un poquito de harina, así se nos hace más fácil, recomiendo utilizar un cuchillo o cortador con mucho film, para que no se deformen a la hora de cortarlos, aquí eliges el tamaño que deseas, y vamos cortando poco a poco, siempre dándole forma entre corte y corte, los pondré en esta bandeja separados, porque no quiero que se peguen unos con otros a la hora de hornear, y así los vamos acomodando en nuestra bandeja, en esta bandeja pondré 8 rollitos, para que mantengan su espacio sin temor a que se peguen, apretamos un poquito para emparejar el tamaño y darle forma, para esta segunda opción utilizaremos un molde redondo, que está enmantequillado y enharinado, le puse un pedazo de papel para hornear en el fondo, así se nos hará más fácil a la hora de desmoldar, y vamos acomodando nuestros rollitos, aquí está el exceso de masa que cortamos al comienzo, lo vamos a utilizar para armar más rollitos de canela, como les dije usaremos toda la masa sin desperdiciar nada, hacemos los mismos pasos, como ven es una masa muy buena, mientras esté cubierta con un plástico, mantendrá su textura y humedad, vamos cortando y acomodando en nuestro molde, esta es una excelente opción, si no te gusta comer panetón para navidad, los armas en un molde redondo, y te quedarán estupendos, como si fuera un solo bizcocho, igual apretamos un poquito para emparejarlos y listo, cubrimos con papel film o plástico para dejarlo levantar por unos 30 minutos más, si vives en un lugar muy frío quizás demore un poquito más, aquí tengo mi bandeja también cubierta, y los dejamos reposar, pasados los 30 minutos vemos que levantaron más los rollitos, y los pintamos con una yema de huevo, lo mismo haré con el molde donde están todos los rollitos pegados, para que no se haga tan largo el video, solo les mostraré como pintar estos de la bandeja, es lo mismo, y llevamos a horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos, a los 10 minutos de cocción los retiramos del horno y le agregamos un chorrito de crema de leche a cada rollito de canela, esto le dará un toque extra a la receta, es opcional, y lo regresamos al horno para que terminen de hornearse, lo mismo haremos con nuestro molde, donde tenemos todos los rollitos juntos, la crema de leche hace que realce el sabor de esta receta, y los regresamos al horno para que terminen de hornear, aprovecharemos este tiempo para hacerle el glaseado, utilizaremos azúcar glas, también conocida como azúcar impalpable en algunos países, y le voy a agregar leche de almendras que le dará un gusto al glaseado, agregamos poco a poco hasta lograr la consistencia deseada, aquí están los rollitos de canela doraditos y con un aroma delicioso, le iremos poniendo un poquito de glaseado a cada uno, esto es opcional, si no te gusta tanto dulce no lo pongas, igual están riquísimos, y los llevamos a servir, aquí está nuestro molde listo, lo dejamos enfriar un poco, y luego le pasamos un cuchillo finito para despegar los bordes, como está enmantequillado y enharinado, se desprenderá con facilidad, lo desmoldamos y servimos en una fuente, vamos a servir nuestros rollitos de canela, tienen un aroma fantástico, aquí está el resultado de los que horneamos separados en una bandeja, miren lo riquísimos que se ven, tienen una pinta y sabor estupendos, y aquí tenemos nuestra segunda idea horneados en un molde, corte algunos para que vean su textura y las líneas de canela que se ven excelentes, lo sirves en una bandeja bonita, es una excelente opción para cualquier reunión, deseo que te haya gustado mucho la receta, explicada paso a paso para lograr un buen resultado, recuerda que te dejo todos los ingredientes en la cajita de descripción, si te gustan mis videos dale like, suscríbete y comparte, siempre agradecida por todo su apoyo, nuestra familia de Gente Real Mili sigue creciendo, me encuentras en mis redes sociales como Gente Real Mili, cada día somos más, minasan domo arigatou gozaimashita, nos vemos en el próximo video, chao!